¿Qué es lo que nos permite hacer en la Ciudad del Trébol? La primera vez en la Ciudad del Trébol hubo que hacer un trabajo de acondicionamiento del circuito para que reúna justamente las características necesarias para poder llevar adelante este evento y estamos, por supuesto, desde ya invitando a toda la gente de la ciudad, de la zona, de la región, más allá de que sean o no sean fierreros, creo que va a ser un evento muy importante, muy novedoso, así que invitamos a toda la ciudadanía, a toda la gente de la zona y de la región a que se haga presente el próximo fin de semana. En esta fecha, el fin de semana, sábado 29 y domingo 30, vamos a estar corriendo la quinta fecha del Provincial Santa Fecino de Motocross. Los horarios, a partir del sábado, a partir del mediodía, el circuito va a estar habilitado para pruebas a partir de las 6 de la tarde y después el domingo se va a habilitar a partir de las 8, ya a las 9 de la mañana empieza la actividad, como siempre va a contar el servicio de Buffet, siempre se lo tratamos de dárselo a alguna institución y bueno, esperemos que nos acompañe el tiempo, que sea un lindo, buen fin de semana, que eso sabemos que si hace un lindo fin de semana se va a acercar mucha gente al circuito y bueno, agradecer la presencia de Joaquín y Agustín, los pilotos que son pilotos del Motocross Nacional y hace varios años son campeones nacional y esta tarde vamos a estar probando la pista para pulir algunos detalles, bueno, ellos nos van a ir diciendo, nosotros es la primera vez que hacemos un circuito de Motocross y así que ellos por ahí nos van a dar una mano, ya el padre también y Leandro Grilli nos vienen ayudando, hace un mes prácticamente que venimos trabajando en la pista y es para que el sábado esté todo en óptimas condiciones. Muy ansioso la verdad por correr el fin de semana, una pista nueva, que la están haciendo con mucho sacrificio, ya hace bastantes meses que vienen trabajando, así que nada, vamos a ver la pista ahora, vamos a revisarla, repasar los detalles que quedan y muy contentos por poder correr este fin de semana tan cerca de nuestra ciudad acá en el Trebol. ¡Gracias!